La Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe, GEAL, conformada en 2003 para la creación de estrategias que contribuyan al fortalecimiento e intercambio de soluciones en el gobierno digital y así mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y en especial de las poblaciones más vulnerables, se reunió en 2020 para renovar sus compromisos y demostrar que, hoy más que nunca, este tipo de alianzas son esenciales para afrontar retos tan complejos como la pandemia. Recibo con mucha emoción y con toda la responsabilidad la presidencia del Comité Ejecutivo de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe para el periodo de 2021. Nosotros, todos los gobiernos de América Latina y el Caribe, sabemos que esta pandemia es el desafío más grande que hemos enfrentado como humanidad en el siglo XXI y la primera estrategia que tenemos en nuestras manos para enfrentarla es incentivar la conectividad de los estados. Y por conectividad me refiero también no solamente a lo técnico, pero a la capacidad de trabajo en equipo y de unión para enfrentar este enemigo que tenemos hoy en común. Así que los invito a que juntos, como continente, trabajemos en equipo e inspiremos al resto del mundo.